Bueno, a ver si, ¿qué crees que vamos a ir a hacer? ¿Qué crees? Vamos a ir, me tienen con la incertidumbre desde ayer de que algo va a pasar. Bueno, a ver si, ¿qué crees que vamos a ir a hacer? ¿Qué crees? No sé, me tienen con la incertidumbre desde ayer de que algo va a pasar, ni idea, ni idea viajeros, la verdad. Estoy a la expectativa de ese cumpleañero. Mañana, pero ¿no te imaginas nada? Pues aquí en Tierra Caliente, no sé, no sé. No sé, creo que hay muchas cosas que imaginarme, pero quiero que me sorprendan hoy. Bueno, sí, nos vamos a sorprender, ya verán. Y pensé que íbamos para Piscilago, y vean que no. Madre, ¿para dónde me van a llevar? ¿Vale? ¿Para dónde me van a llevar, Laura? Sí, no, 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 no. Oigan, ¿para dónde me van a llevar? ¿Ustedes saben por dónde voy a ir? Bueno, y por fin llegamos al aeropuerto de aquí de Flandes. Dios, miren la cara de este hombre, miren. Me agarra. Me agarra, en serio. Ay, pero está chévere. ¿Tiene nervios? Pues no me lo has pegado, es obvio. Obvio, no sé qué reacción. El día de hoy, en el salto en paracaídas, estamos con la señora Jenny. ¿La pueden ver? Saluela. Aquí estamos escuchando la charla que tiene. Es muy seguro este salto, muy, muy fascinante. Muchos protocolos de seguridad que tienen acá, hasta el momento de esta empresa que estamos eligiendo, no tienen ningún problema que se hayan accidentado, ni nada por el estilo. Laurita, ¿qué tienes que decir? No, asustada, pero pues, no, es chévere, se ve chévere. Vamos a decirlo, porque qué más. Pues sí, ahí vamos a ver cómo nos va. No se puede, lastimosamente para los que traigan GoPro, por temas de seguridad, la GoPro tiene que, no se puede enredar con las cuerdas del paracaídas, y unos protocolos, no traigan el GoPro. Las pueden traer hasta el avión, y el avión se las quitará. Ni drones, ni nada. Menos, acá está prohibido. Así que nada, son cosas que ahorita les cuento. Les voy a dejar acá en la descripción del video, para que ustedes puedan mirar todas las cosas que sí se pueden, las cosas que no se pueden, aquí abajo en la descripción del video. Vamos a ver cómo nos va. Emocionado, ya casi te colocan el arne. Sí, eso ya no hay. Pues hay gente que se ha arrepentido en el aire, cuando caen, o sea, cuando van a saltar del avión, se arrepiente la gente, pero no creo que vaya a ser en destinos viajeros este caso. Vamos para la de... Si yo lo hago en la de... Si yo lo puedo hacer, ustedes también lo van a hacer. Aquí, más abajito, les voy a dejar el link de aquí, es muy bueno, recomendado, y los números telefónicos para que puedan reservar y consignar, consignar, ya hacen mil pesos por persona. Y recuerden que es muy cerca a Bogotá. Entonces, entrego y entrego el tapo. Es mejor. Listo. Bueno, ya nos dirigimos, todavía estamos en pandemia, así que tenemos que utilizar esas mascarillas todavía, ¿cierto? Vamos con el instructor. ¡Hola! Ya estamos listos. Vamos con este. ¡Listos para volar! Y adivinen, estamos cumpliendo años los dos. Sí. Así que... Dicen que el día del cumpleaños es el día más peligroso de la vida de cada persona. ¿Sí sabían eso? Estadísticamente. Y vea, dos cumpleañeros. Pues vamos a ver. En un mismo salto. Entra al aeropuerto a tomar nuestro vuelo, que nos conducirá a ese salto. ¿Cuántos segundos hay? Esto es lo único que nos va a proteger. Esto es nuestra seguridad. Prácticamente. Estás impresionante. Bueno, ahora sí. El cumpleañero. Va a imperiar los pies de esta tierra. Y va a saltar de ese avión. Últimas palabras. Y ya se ve otra vez. Otra, otra, otra. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Lau, ¿a dónde me llevas? Mira, te vamos a las alturas. Bueno, decimos viajeros. Después de esta loca, se va a lanzar desde este avión a 10.500 de altura. ¿Cómo te sientes? ¡Mestosa! Bueno, tienes que venir a vivir esta experiencia con Laura, nuestra anfitriona. Laura, les va a contar cómo se vive a 10.500 de altura. Sí, vamos a vivirla. ¡Eso! ¡Pura vida, mi amiga! ¡Vamos con Joa! ¡Orma! ¡Flexiona tus piernas! ¡Vamos los primeros! ¡Bueno, se fue! ¡Venga, venga, venga! ¡Adiós! ¡Ojo! A ver, el paracaía se abre a los 5.000 pies. Vamos a acercarse a 10.000 pies. Tiene decir 3 kilómetros aproximadamente. Saque a kilómetro y medio, ¡pum! ¡Bien, bien, bien! ¿Correcto? ¡Feliz cumpleaños, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, ¡Feliz cumpleaños! Ya vamos en la vista del camino, ¿cómo vamos? ¿Preparados? Ya se me quitó la adrenalina. Ya no tengo adrenalina. ¿Están preparados? Hay un avión con todas, mi hermano. A gozar de caída libre. ¡Claro que sí! ¡Vamos con todas! ¡Vamos con todas! ¡Vamos! ¡Vamos con todas! ¡Nos estáis con todas! ¡Nos estáis con todas! ¡Vamos con todas! ¡Peregratamos y entreten ideas desde aquí, ¡Gracias! Chabra, chabra, o sea, la adrenalina es fuerte, pero hay que hacerlo, o sea, es un vacío tan bacano, recomendable, lo recomiendo muchísimo. ¡Suscríbanse! 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 ¡No vamos! ¡Súper, súper recomendado! ¡Fielo! ¡Excelente! ¡Destinos viajeros! ¡Qué bacano! ¡Bájalo! ¡Feliz cumpleaños! Así te dije los 30 en Destinos Viajeros. ¡Así es! ¡Qué tal! ¡Madre! ¡Y feliz cumpleaños para acá, para el instructor! ¡También! ¡Los dos, o sea! ¡Vamos a celebración! ¡Loco, loco! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué tal! ¡Los dos, o sea! fue por allá arriba? Súper bien, me encantó. No escuchaba ni mi voz. Bueno, Laura, cuéntame tu parte favorita del salto. La parte favorita es cuando ya caemos, o sea, cuando le damos el bote y damos vueltas allá arriba. Guau, vuelo bajo cúpula, estuvo espectacular, sentir el vacío, sentir el frío en nuestros rostros. Bueno, destinos viajeros, quedan invitados con Laura, su anfitriona, para venir a saltar al Aeroclub Bogotá. Bienvenida a Los Aires, mi hermana. Gracias, muchas gracias, eres muy bueno. ¿Qué tal? Anota. ¿Para volverlo a hacer? Claro que sí, con ustedes. Toda la vida. Chévere, chévere. Qué bacano, mi hermano, ¿a quién vamos a recomendarle esto? Aeroclub. Muy bien, entonces nos vemos otra vez arriba, seguir cumpliendo sueños, años, todo. Sí, claro que sí, tienen que seguirnos. Qué buena, Alex. Y nada, buen salto para los que nos siguen. Qué bien, sigan la página, nos vemos arriba. Bueno, hemos llegado al Valle de la Jada. Aquí es espectacular, solo fíjense en ustedes, viajeros, que es magnífico.